Bueno, para mí es un placer poder hablar de lo que me gusta, de lo que investigué, de algo que me apasiona, y bueno, por ende vamos a hablar un poquito. El tema del cual vamos a charlar es la deserción en el tenis, en edades, en el tenis nacional, en edades formativas. Bueno, mi nombre es Martín Becaría, para aquel que no me conoce, el tutor de esta tesis fue Hernán, Hernán Adorante, y bueno, la licenciatura es de alto rendimiento deportivo de la Universidad de Lomas de Zamora. Bueno, la presentación preliminar. Bueno, el área es el deporte, como ya hablamos, el tema es la deserción en el tenis femenino nacional, en edades formativas. El estudio es exploratorio y el diseño es no experimental. Bueno, el tiempo y espacio, la investigación fue realizada en distintos clubes de la capital federal entre los meses de septiembre del 2019 y febrero del 2020. Bueno, la introducción. Empecé a jugar al tenis a los 12 años, deporte el cual me apasiona mucho. Realicé casi todas las categorías de menores, compitiendo tanto en interclubes como en los nacionales realizados por la asociación. Y bueno, siempre he observado la misma problemática. Cuando era jugador, y mismo ahora que soy entrenador, siempre me encontré con muy pocas mujeres realizando este deporte. Cuando era chico jugaba a los nacionales, iba, y mientras que los varones tal vez tenían tres o cuatro rondas de clasificación, las mujeres tal vez tenían un cuadro principal no más, o mismos hacían zonas de round robin porque no había jugadoras. Por eso, a través de este trabajo, intentaré realizar una panorámica respecto de la situación actual del tenis femenino y buscar unas preguntas de por qué pasa esta situación. Presentación del problema. Bueno, el problema surge debido a que hay pocas mujeres en el tenis, como ya lo mencionamos, y siempre tomando como referencia, tomo a los varones, ¿no? Para saber por qué hay pocas mujeres. Estas situaciones, bueno, las podemos comprobar en cualquier club al cual asistamos, tanto a ver un rato de tenis, o en algún torneo de adultos, de menores, equipos de interclubes, etc. Mismo, un dato a tener en cuenta, el año anterior, la asociación unió las categorías de sub-16 y de sub-14 para que por lo menos se puedan presentar más equipos de los que ya se presentaban años anteriores. En base a esto, vamos a las preguntas de investigación. ¿Será la falta de referentes femeninos a nivel internacional el que influye en la poca práctica del deporte? ¿Al tenis femenino se le da la misma importancia que al masculino? ¿En edades de formación a nivel nacional? ¿Poseen el mismo presupuesto ambosexos? ¿Poseen las mismas oportunidades que los varones para lograr insertarse a nivel profesional? ¿Los sponsors invierten tanto en las mujeres como si lo hacen en los hombres? Bueno, vamos a los objetivos que nos planteamos. ¿Conocer los objetivos que nos impiden en la elección del deporte respecto a las mujeres que juegan al tenis? Ah, me escutina el profe. Ahí, si silenciamos los sonidos por las dudas, analizar la visión de los entrenadores respecto del tenis femenino federado y su evolución en los últimos años. Analizar la visión de las jugadoras que brinden una visión diferente y sus vivencias respecto al entrenamiento de las mujeres. Conocer datos estadísticos de jugadoras federadas a nivel nacional, tanto en categorías de menores como en torneos profesionales y de interclubes. Y también su participación en los torneos de la asociación. Y a la vez, realizar una comparación con el tenis masculino. Bueno, el propósito. Conocer los datos actuales sobre el desarrollo del tenis femenino para promover herramientas de difusión y políticas deportivas acorde a las necesidades de aquellas chicas que quieran y o ya practican este deporte tanto en el desarrollo, en el rendimiento deportivo como en el alto rendimiento. El estudio es exploratorio y es un diseño no experimental. Bien. Tomando al marco referencial vamos a hablar de... Incluye a la Asociación Argentina de Tenis organizadora de todos los torneos tanto en menores, amateur como profesionales que se realizan en el país. después a la COSAT que es la Confederación Sudamericana de Tenis después la ITF que es la que gestiona todos los torneos a nivel mundial tanto de menores como profesionales de desarrollo, amateur, etc. Juniors y la WTA que es la Asociación de Tenis Profesional Femenino. Marco teórico El marco teórico me basé en estas notas encontradas ya que no había mucha información al respecto entonces bueno una nota realizada por el diario de la Nación dos notas realizadas por el diario de la Nación Mujeres Unidas las tenistas piden más oportunidades pero la AAT mira más allá el tenis femenino tiene problemas a nivel sudamericano y mano a mano con la nueva raqueta dorada del tenis femenino entrevista que se realizó a Nadia Podoroska luego de que ganara los Juegos Panamericanos. Bueno la discusión surge en base a una declaración que realizó el año pasado Nadal hablando respecto a cuánto ganaban las mujeres cuánto ganaban los varones una discusión que se dio en base a una declaración Paula Ormachea una jugadora argentina salió a discutir las declaraciones de Nadal y bueno estas repercutieron en el club donde trabajo y bueno generó un debate y me hicieron tomar la decisión de por qué no investigar un poquito al respecto. Sujetos entrevistados bueno acá quería mostrar un poquito por quién es Pazé entrevisté a Mercedes Paz actual capitana de la Fed Cup para Argentina Gustavo Marcaccio ex entrenador de jugadores ATP y WTA tuvo a Paula Ormachea jugador actual y actualmente es el subcapitán de la Copa Débil para nuestro país. Diego Beronelli entrenador de Mónica Puy en este momento director del desarrollo del tenis femenino de la asociación también trabajó para la Federación Británica y tuvo otra jugadora británica. Bettina Fulco otra ex jugadora profesional y ex capitana de Fed Cup y también entrenó a ex jugadoras y grandes jugadoras WTA. Romina Puglia directora del departamento de iniciación en el tenis y del programa Genios de la AAT un programa que ya pronto vamos a ver de qué se trata. Otros más que entrevisté Cristian El César preparador físico coordinador del área física y de prevención del tenis femenino de la asociación también tuvo grandes jugadores que entrenó y jugadoras Patricio Rudi Diego del Río dos entrenadores y ex profesionales también entrenaron obviamente a jugadoras WTA Adriana Korn otra ex capitana de Fed Cup Jerónimo de Gref tuvo muchas jugadoras profesionales las cuales entrenó Maylena Urux actual coordinadora del área del proyecto integral de la asociación y ex jugadora de Fed Cup para nuestro país Julieta Estable jugadora profesional internacional y Renata Gregoruti jugadora aspirante a ser profesional que juega los torneos profesionales de nuestro país bueno el trabajo de campo no posee hipótesis como ya lo dijimos anteriormente la investigación se realiza para saber los por qué el tenis femenino se encuentra en la situación actual el universo son jugadores de la AT e ITF y utilizamos el instrumento de recolección de datos a través de entrevistas a profesionales y a entrenadores como vemos acá jugadoras entrenadoras o entrenadores capitanes y ex capitanes de Fed Cup y dirigentes de la asociación bien vamos a arrancar con los datos investigados y analizados acá como verán a la derecha de la pantalla tenemos el mapa argentino distintos regionales que están divididos en el color están divididos los regionales que se encuentran a la izquierda el regional 1 por ejemplo para tomarlo como dato cuenta con 33 mujeres que poseen están federadas y que compiten en los torneos nacionales de menores mientras que varones nos encontramos con 100 100 jugadores a comparación de 33 si vamos viendo todas las diferencias marcan una notoria diferencia entre la cantidad de varones a comparación con las mujeres el regional número 8 como vemos es el AMBA el famoso AMBA y encontramos con 987 jugadores menores de chicos que están en el ranking nacional mientras que mujeres tenemos 361 y así podemos ir pasando por todos los regionales y vamos a encontrar que la diferencia es bastante el ranking nacional es cuenta con los mejores jugadores de cada categoría y tenemos 350 por el lado de los varones y 253 mujeres bien en base a esto sumando el número de todos los jugadores de menores desde sub 12 hasta sub 18 encontramos 2693 varones mientras que mujeres tenemos 1056 equipos que participan en los interclubes en edades de menores desde repito sub 12 hasta sub 18 tenemos 189 equipos de varones mientras que de mujeres tenemos 64 recuerdo y les comento que para presentar un equipo de interclubes se necesitaba de tener 4 jugadores mínimo para poder presentar equipo es decir que este número de 189 hay que multiplicarlo por 4 teniendo el mínimo de jugadores para poder presentar equipo en las edades de categoría libre es decir como dice la palabra libre no se necesita de una edad para poder participar encontramos 399 equipos de varones mientras que de mujeres tenemos 125 mucha mucha la diferencia tenemos en varones tenemos primera intermedia segunda tercera cuarta y quinta división mientras que de mujeres tenemos primera intermedia segunda y tercera no tiene ni cuarta ni quinta división que encima son las categorías en donde más equipos participan o sea las más bajas si vamos a los torneos profesionales que hay a nivel ITF WTA y ATP en Argentina y en Sudamérica nos encontramos en Future con 19 torneos que se realizan en Sudamérica de los cuales 9 se hacen en Argentina mientras que de mujeres encontramos 15 a nivel sudamericano y 3 que se hacen en Argentina si vamos a lo que se hace en Argentina se hace un tercio de la cantidad de torneos que se realizan para mujeres en comparación de los varones en Sudamérica la diferencia no es tan grande pero si lo que noté es que es tan mejor ordenado el calendario de varones que el de mujeres a nivel challengers se hacen 6 en Sudamérica 1 en Argentina mientras que de mujeres se hacen solo 2 y ATPs se realizan 4 en Sudamérica y solo 1 en mujeres el cual se hace en Colombia por lo tanto el tenis masculino a nivel ATP World Tour que sería obviamente el lo más elevado el nivel más elevado la elite a nivel mundial en Argentina cuenta con una gira de perdón en Argentina no en Sudamérica cuenta con una gira de 4 torneos que se realizan entre febrero y marzo posee Argentina dos ATP 250 los cuales se realizan en Buenos Aires y Córdoba y luego se realizan dos en Brasil uno ATP 500 es decir de mayor nivel mayor jerarquía y uno en San Pablo las mujeres como ya dije antes solo cuentan con un WTA el cual se realiza en Bogotá si vamos a Challenger que es un escalón más abajo para aquellos jugadores que en general buscan insertarse entre los 100 del mundo para poner una referencia encontramos que en Sudamérica se realizan seis torneos el de Santiago de Chile se realiza en marzo y ya luego en los meses de septiembre y octubre hay toda una gira por Sudamérica para poder competir y como ya dije las mujeres solo cuentan con el de Asunción y el de Santiago de Chile entonces bueno acá ya tenemos que un jugador que está queriendo entrar entre los 100 del mundo tiene por lo menos toda una gira para poder sumar puntos vamos al ranking actual de las jugadoras bueno esto está a datos de septiembre del 2019 como vemos las mejores cinco jugadoras a nivel nacional Paula Ormache a 200 del mundo 306 y va cayendo y si vemos las edades no son edades de chicas tan chicas sino ya que tienen 23 24 años bueno ahora Nadia Podorovka está 175 mejoró logró crecer si vemos el ranking profesional de la asociación argentina no el ITF sino el de acá encontramos con 653 jugadores mientras que mujeres 193 mucha diferencia después si vamos a aquellos que ya tienen puntos profesionales ranking internacional tenemos 86 jugadores ATP mientras que mujeres tenemos 18 bien acá quería mostrarles un poquito cómo se distribuyen cómo el camino de los varones desde el 2000 hasta el número uno del mundo cómo va teniendo jugadores en todas las escalas a nivel mundial ATP mientras que de mujeres tiene cierta obviamente que la cantidad es menor como ya dijimos y se encuentran en gran cantidad entre las 700 y las 900 del mundo más o menos bien vamos al análisis de los datos el análisis de los datos lo realicé en base a temas que se fueron tocando seguido por los entrevistados los referentes en el tenis femenino según Mercedes Paz fomenta el inicio de nuevas jugadoras creo que ahí estuvo el error durante estos años si se hubiera buscado una mayor participación de ellas dando a entender bueno lo que lo que se ve que no no hubo referentes en estos años según Diego Veronelli él comenta que siempre son importantes pero siempre que estén presentes las jugadoras actuales siempre necesitan un espejo donde mirarse respecto al nivel actual del tenis femenino Diego del Río comenta la actualidad del tenis femenino no está pasando por un buen momento debido a que no tiene jugadoras de buen ranking y eso impacta en las más jóvenes porque no tienen espejo a seguir un poquito con la temática anterior que veníamos charlando Gustavo Marcaccio comenta hay varias promesas y suficiente material para ilusionarse similar es la mirada de Mercedes Paz que dice que es cuestión de tiempo para que Argentina pueda revertir el estado actual que no es bueno es decir que se ve que hay promesas para salir de la situación actual bueno otro tema es la desigualdad de oportunidades en comparación con el tenis masculino Jerónimo de Greff dice pasa que hay muchos más varones jugando al tenis que mujeres tiene muchas más posibilidades cuentan con más torneos más espejos donde mirarse y donde ir potenciándose con quien entrenar y eso también sirve porque los profesionales que están entre los 100 entrenan con los de que no están entre los 100 entrenan con los de su mismo nivel y también con los que están un escalón más abajo Julieta Estable como ya les comenté previamente jugadora profesional dice que obvio que hay que desventajas que los jugadores cuentan con dos ATPs Challengers Future y nosotras con suerte estamos teniendo solo 3 a fin de año pero creo que esto pasa porque la falta de promoción que tiene el tenis femenino y cuando se promocionen más van a generar más sponsors bueno esto es otro tema el cual investigué consultándole a los entrenadores es si las academias brindan la misma importancia a los varones que a las mujeres ninguno de los entrevistados consideran que se hacen diferencia entre las mujeres y los varones lo que sí Jerónimo Dere dice que hay muchos más hombres que mujeres entonces es más fácil encontrar un grupo numeroso y que puedan entrenar entre ellos entonces se hace difícil encontrar un lugar donde las chicas se sientan cómodas y puedan seguir entrenando con sus pares y sigan progresando Patricio Rudi comenta un poco lo mismo y dice que lo que varía es el volumen en la academia donde él trabaja que es el abierto hay solo tres mujeres entrenando en la academia mientras que varones tienen más de diez jugadores bueno el apoyo de la AT al tenis femenino nacional Mercedes Paz dice que lo principal que se hizo y que para ella es fundamental es realizar un diagnóstico tanto de cuántas jugadoras había entonces ya poseen un sistema de datos que es fundamental porque si no lo tenés presente no sabes hacia dónde vas Mailena Urus y Romina Puglia comentan que la AT presentó un proyecto femenino para edades de formación hasta el profesionalismo y Romina Puglia también habla de Genios que es un proyecto que lanzó la AT para fomentar el inicio de nuevos niños en el deporte ¿qué debería mejorar la asociación? bueno según Jerónimo Deere que se organicen más torneos eso es fundamental si logras que se organicen más torneos y las chicas logran que haya más competencia se puede ir mejorando y desarrollándose también puedan viajar afuera y que tengan un poco más de apoyo económico Diego Veronelli dice que el hecho de no tener un centro nacional para recibir jugadores y a los equipos de trabajo termina poniendo trabas a la hora de unificar criterios de cómo se tiene que jugar al tenis y a qué se está jugando tenemos que conseguir un lugar para evaluar realizar capacitaciones y encaminar al tenis nacional creo que es algo que hay que mejorar tanto como conseguir fondos para mejorar el tenis sobre todo de nuestras promesas apoyos de los medios de comunicación bueno Mercedes Paz acá menciona que cree que el tenis masculino está apoyado mientras que el tenis femenino en general siempre son malas noticias y a la vez dice que cuando Nadia Podroska logró ganar los Juegos Panamericanos siempre se acompañaba de una noticia de los varones como que el tenis femenino es secundario Adriana Korn como ya dije ex capitana de Fed Cup menciona y habla de que no reciben apoyo del periodismo y que los sponsors tampoco apoyan Milena Brux ex jugadora como ya mencioné antes dice que no se apoya al tenis femenino creen que los medios piensan de que el tenis femenino no vende pero que no es así bueno otro ítem es que es un deporte caro y con falta de sponsors Patricio Rudy habla de que es un deporte individual muy costoso y que se hace difícil tanto para los padres como para la asociación apoyar a los jugadores Martín te aviso que son y media para que vos puedas ir manejando los tiempos ¿vale? bien perfecto bueno Cristian el César menciona también hablan y Adriana Korn hablan de esto mismo que falta falta de economía para solventar esta situación el inicio en el tenis y de las jugadoras como mencioné bueno si querés competir como dice Gustavo Marcaccio es necesario que se achica a los torneos para que puedan viajar y obviamente eso ni hablar si hay que viajar afuera complejiza aún más la situación y los recursos económicos a la vez Patricio Rudy menciona que es difícil competir con los colegios porque perdón con los deportes de conjunto que sí se realizan en los colegios y con el tenis eso no sucede bueno el hockey es un deporte que les quitó muchas jugadoras al tenis según la visión de los protagonistas como verán acá la ausencia de jugadoras top 100 y su relación con la formación de jugadoras profesionales acá tanto Diego Veronelli como Gustavo Marcaccio y Mercedes Paz mencionan que Argentina y Sudamérica quedó un poco desactualizada en la formación de jugadores algunos lo llevan más a lo táctico otros a lo técnico bueno ya pronto hablaremos un poquito más del tema diferencias entre las actuales entre las potencias y nuestro país tanto Milena Brux como Julieta Estable jugadoras que jugaron y que juegan mencionan que juegan con una mayor intensidad las jugadoras de elite lo mismo opina también Renata Gregoruti que el juego de las argentinas es muy conservador bueno hablan también de errores técnicos en el Saje tanto Mercedes Paz Diego Veronelli como el César otros lo llevan más a lo táctico como Gustavo Marcaccio Veronelli bueno después un factor a tener en cuenta es el sociocultural porque bueno algunos mencionan que la mujer históricamente fue bastardeada y que no tuvo su lugar vamos al resumen de los datos concretados hay un 39% de niñas federadas en comparación con los varones para Patricio Rudy el hecho de que no haya tenis en las escuelas es un motivo importante porque hace que se practique en otros deportes de conjunto y no el tenis es necesario aumentar la difusión del tenis para Mercedes Paz para lograr que jueguen más niños el contar con jugadoras de elite haría que más niñas comiencen a jugar según Bettina Fulco Diego Veronelli expresa que la mujer rinde menos porque no se le dio lugar en base a esto lo llevamos a lo que dice Adriana Korn que dice que nunca recibió apoyo de la AT y ni se sintió respaldada acá vamos al factor sociocultural del cual habla Cristian el César y que bueno esta situación actual de intentar buscar una equidad habla de un contexto sociocultural actual de buscar que la mujer tenga los mismos derechos que los varones en base a estas declaraciones vamos a ver tres tipos de deserciones que encontramos en menores acá vemos que en sub-12 cómo empieza a caer la cantidad de chicas que practican el deporte en el regional 1 acá vemos otro tipo de deserción en el regional 4 y el regional 8 que es Buenos Aires y Gran Buenos Aires más allá de que son tres distintas deserciones todas caen en el pasaje a sub-18 donde la curva cae bruscamente el ranking profesional como ya dijimos cuenta con 193 jugadoras un 30% de la cantidad de varones que hay en el ranking profesional de la asociación mientras que en WTA cuenta con 18 jugadoras tres torneos ITF los cuales son los que menos plata y menos puntos reparten entonces como dice Patricio Rudy es necesario viajar a Europa o Estados Unidos para competir con la elite y obviamente requiere muchos gastos otros factores a tener en cuenta la ausencia de jugadoras top 100 según Mercedes Paz pasa porque el tenis femenino no recibió la atención que requiere la formación técnica y táctica como ya vimos antes según la visión de estos protagonistas es algo a modificar y donde la asociación está interviniendo para lograr una bajada de línea la superficie de juego también es algo que se debería mejorar o modificar mejor dicho se juega mucho en polvo de ladrillo mientras que en general se juega todo en canchas duras bueno elaboración de informes y conclusiones dicha investigación fue realizada para conocer la situación actual del tenis femenino encontramos según la visión de los protagonistas una asociación que estuvo muy ausente estos años la elección de los niños respecto al deporte depende mucho de los padres ya que son quienes lo tienen que llevar al club haciendo foco en el profesionalismo necesitamos o se necesita de mayor cantidad de sponsors medios de comunicación y realización de más torneos ITF en nuestro país según la visión de los protagonistas se necesita de referentes mundiales para que se difunda más el deporte pero bueno si observamos no cuenta con jugadoras top 100 mientras que el masculino posee 6 la selección de Fed Cup juega la zona sudamericana mientras que los varones juegan el grupo mundial y en general son candidatos a ganarlo como mencioné previamente vale aclarar que los varones cuentan con distintos tipos de torneos mientras que las mujeres no los tienen respecto a la formación de jugadoras algunos entrenadores consideran que llegan al alto rendimiento con errores técnicos y o tácticos mientras que también otro factor que se menciona es si se forman las mujeres del mismo modo que hasta los varones y si la superficie de juego es la correcta entonces la formación técnica y táctica de nuestras jugadoras juveniles ¿es la correcta? ¿se tendría que comenzar más a jugar en superficies rápidas desde edad de formación? considero que es fundamental debatir y realizar una apuesta en común sobre estas dos últimas situaciones que son muy importantes para la asociación los entrenadores y para que el tenis femenino tenga un rumbo claro bueno Martín escúchame ahí justo estás con los agradecimientos vamos a cerrar hasta acá cerramos tu presentación nos volvemos a conectar al mismo link para que te podamos hacer la devolución de la exposición y del trabajo ¿vale? dale perfecto bueno dale muy buena exposición nos vemos ahora en breve nos volvemos a reconectar al mismo link buenísimo gracias dale